Pues el día de hoy, en compañía de nuestro amigo Luis Meneses, titular de la Comisión Nacional Forestal, y retomando el mensaje que nos dio en este inicio de la jornada estatal en el Estado de Oaxaca, que tenemos que construir una civilización ecológica. Y en ese marco de construir una civilización ecológica, el programa Sembrando Vida también, el día de hoy, se suma a este esfuerzo del gobierno del Estado con la siembra de 100 millones de árboles en todo el Estado. Estarán los casi 37 mil sembradoras y sembradores trabajando en esta reforestación en esa jornada estatal. Pues agradecemos, Luis, el apoyo que siempre hemos tenido de la Comisión Nacional Forestal, en la proveeduría de semilla, que el año pasado fue importantísima. Y pues hoy nosotros estamos fortaleciendo y consolidando un ciclo aquí en el Estado de Oaxaca, con 36 mil sembradoras y sembradores, en una cobertura del 45% de los municipios del Estado, con 90 mil hectáreas en el sistema agroforestal y poco más de 100 millones de árboles que hemos plantado en estos años. Entonces, lo ponemos al servicio de este Estado y sabemos que, Luis, contamos siempre con tu respaldo y tu ayuda.